Maldigo la noche de boda Cuando ella subía vestida de blanco camino al altar La mujer que mucho yo quise y la que con ella me iba a casar Maldigo aquella escalera y el quinto escalón Donde resbaló también Maldigo mi suerte que sin ser mi esposa Dios me la quitó También Maldigo mi suerte que sin ser mi esposa Dios me la quitó Ahora lo que más me apena Es que en el cielo no la encontraré Porque ella irá para gloria Y cuando yo muera Allí no entraré Porque ella irá para gloria Y cuando yo muera Allí no entraré Por eso Maldigo mi pena Y también el día cuando yo nací Mejor Prefiero la muerte Porque yo sin ella No puedo vivir Mejor Prefiero la muerte Porque yo sin ella No puedo vivir Maldigo Maldigo La noche de boda Cuando ella subía Vestida Vestida de blanco Camino Al altar La mujer Que mucho yo quise Y la que con ella Me iba a casar Maldigo Aquella escalera Y el quinto escalón Donde resbaló También Maldigo mi suerte Que sin ser mi esposa Dios me la quitó También Maldigo mi suerte Que sin ser mi esposa Dios me la quitó Ahora Lo que más me apena Es que allá en el cielo No la encontraré Porque ella Irá para gloria Y cuando yo muera Allí no entraré Porque ella Era para gloria Y cuando yo muera Allí no entraré Por eso Maldigo mi suerte Y también el día Cuando yo nací Mejor Prefiero la muerte Porque yo sin ella No puedo vivir Mejor Prefiero la muerte Porque yo sin ella Porque yo sin ella No puedo vivir No puedo vivir Gracias por ver el video.